Bueno, señores, ayer hemos tenido un día bastante agitado en el Parlamento Nacional, ha sido una especie de barrio de broncas, ayer el Congreso, con todo lo que pasó, básicamente en horas de la mañana y también de la tarde, porque han habido discusiones, duelos verbales, mociones de censura, por aquí, por allá, en fin, y todo se va a reanudar el día de hoy. Esperamos con más tranquilidad, porque valgan verdades, señores, y esto ya lo digo como un ciudadano cualquiera, ayer el espectáculo del Congreso fue deprimente, lamentable, así, con todas sus palabras. 6.3 de la mañana, la bancada de Fuerza Popular no presentaría un candidato para la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Se han mencionado varios nombres que pueden encabezar la lista, pero el que suena con mucha más fuerza es el de Pedro Olechea, quien habría recibido ya el respaldo de la bancada naranja. Por eso estamos viendo con mucha seriedad el tema de la mesa directiva. No quieren volver a cometer los mismos errores del pasado, sobre todo en la presidencia del Congreso. La bancada de Fuerza Popular se reunió y analizó su participación en la próxima elección de la mesa directiva. Estamos avanzando en consolidar una mesa que sea una mesa como la que espera el país, y no una mesa como alguna persona pueda especular, que nosotros estemos buscando prerrogativas o cosas por el estilo. Carlos Tubino no quiso confirmar si su bancada apoyará una lista al mando del congresista Pedro Olechea. ¿Es la candidatura del congresista Olechea? No, no, nosotros no vamos a dar ningún nombre porque... ¿Pero cómo ven una posible candidatura de él? No, yo no quiero hablar de nombres de ninguna persona. Aunque para el parlamentario del Frente Amplio, Marco Arana, Olechea es el candidato del fujimorismo y hasta lo calificó como un topo. Ya no irían por la mesa directiva candidato propio si no van a poner un topo. ¿Ese topo es Olechea? Es Olechea, sin duda. Puede ser ridículo, Jaime, pero ahora incluso gente que saludaba normalmente a Olechea, ahora ya están que se cuadran como asumiendo ya que será el presidente del Congreso. Cuidado. Gilbert Violeta fue más cauto y dijo desconocer si Olechea sería el candidato de Fuerza Popular. Por lo menos es un paso que Fuerza Popular no presente candidato a la presidencia porque están en por lo menos algo de autocrítica supongo que han asumido. Desconocemos si el señor Olechea ya es candidato o no. Según el Comercio, el congresista de Acción Republicana, Pedro Olechea, liderará una lista en la que también estarían a la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia del Congreso desde el dos mil dieciséis. Recordemos que en la legislatura dos mil dieciséis, dos mil diecisiete estuvo a cargo de Luz Salgado, una gestión que estuvo marcada por el escándalo de las presuntas irregularidades en la compra de novecientos ochenta computadoras. Le siguió Luis Galarreta en la gestión dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, un periodo que estuvo marcado por los millonarios gastos en arreglos florales y por los pedidos de televisores, frigobares y otros electrodomésticos. Finalmente llegó Daniel Salaberry, quien cruzó la vereda y se convirtió todo un dolor de cabeza para el fujimorismo. En vez de ser un aliado al partido que lo llevó a la presidencia del Congreso, se convirtió en su más acérrimo rival.